Qué mensaje más bonito ese de Only Funware, ¿no? Para esos que a veces no sabemos ni los nombres y que día a día arriesgan su vida para salvar a otros. Está hablando de la policía, está hablando de los bomberos, está hablando de diferentes personas que día a día arriesgan su vida para salvar la nuestra. Y yo creo que en eso es lo que se deberían enfocar los que quieren estos mensajes de división de fondo de policía, quitarle los fondos a la policía. Deberían ver un poquito más este comercial para que pudieran entender un poquito mejor. Pero bueno, voy a pasar a un tema que creo que esto en realidad no es culpa de esto, ¿no? Pero bueno, todo lo que él está haciendo, también todos estos grupos van diciendo su opinión. Y aquí es donde usted tiene que abrir sus ojos para que pueda tomar la mejor decisión posible. Y me refiero a este personaje que, bueno, creo que ya tengo a la doctora Dalila Santos por ahí, pero voy a terminar esta idea, doctora, si usted me lo permite. Y resulta ser que el llamado candidato demócrata recibió el apoyo, adivinen ustedes de qué partido que está aquí en los Estados Unidos, que vive aquí y que goza de las libertades que este mismo tipo de partido en otros lugares del mundo elimina libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de prensa, gobierno paternalista, un gobierno grande, etcétera, etcétera. Y me refiero que el Partido Comunista de Estados Unidos lanzó su total apoyo a la candidatura de Joe Biden. Yo creo que esto tiene que hacernos abrir los ojos de lo que nosotros estamos hablando desde que empezamos este programa y de que muchos hoy por hoy no quieren aceptar en los Estados Unidos de América. Y de muchos, como lo vimos hace dos o tres semanas, que dicen que los que salimos huyendo o salimos emigrando, buscando nuevas oportunidades, porque estos mismos partidos comunistas asesinos nos cortan nuestras libertades, dicen que nosotros somos paranoicos, estos mismos partidos, este mismo tipo de partidos, está apoyando a Joe Biden, quien obtuvo el apoyo del Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos, quienes tienen vínculos en grupos terroristas en América Latina, apoyan a Maduro y trabajan con el grupo terrorista Antifa en América Latina, este es el partido que apoya la candidatura de Joe Biden. Estos son los partidos que apoyan esta candidatura. A pesar de que el candidato demócrata es visto como un moderado, aún dentro de su propio partido, ha logrado conseguir el apoyo de diversas agrupaciones de extrema izquierda, como el grupo pro-Palestina, J-Street, el grupo anti-armas EGS o el grupo LCV, enfocado a promover la prohibición de combustible fósil. Pero el último apoyo ha tomado mucho por sorpresa hace algunas semanas, Bok Abakian, fundador del Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos, basado nada más y nada menos que en California, que está desbaratado, que está destruido completamente, donde la señora Pelosi ha estado casi 50 años en el Congreso o más en el Congreso de Estados Unidos. Uno de sus distritos es de ahí, de California, y que la he mencionado y la he puesto en diferentes imágenes, que tiene aquello desbaratado. No importa, ella se sigue haciendo el pelo, aún cuando las peluquerías estén cerradas por el virus chino. Ella tiene que ir a hacerse el pelo. Estos son los grupos, o estos son los, las personas, los partidos que apoyan la candidatura de Biden o Kamala Harris. ¿Qué nos queda? Abrir los ojos. Si usted no quiere abrir sus ojos, no lo va a abrir. Cuando los vayas a abrir, ya va a ser demasiado tarde.